Luego de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó el cierre de las celdas de la estación de policía Cartago, localizada en el barrio Berlín, ya se procedió en coordinación con el INPEC al traslado de los sindicados a otras cárceles, indicó el comandante del distrito de policía de Cartago. El oficial señaló además que el municipio deberá ahora acondicionar un nuevo sitio para la atención temporal de las personas que cometan algún delito mientras son judicializadas. Acatando el fallo de la Corte Constitucional se da cierre total al Berlín, el Berlín son unas instalaciones que eran o son del municipio, están en comodato y se entregaron ya al 100% los retenidos, los PPL, los sindicados que teníamos fueron repartidos en diferentes cárceles de acá del departamento como lo fue Tuluá, Buga, Palmira, Cali y Popayán, dando ya por terminado el tema del Berlín. Ya la Alcaldía Municipal está solucionando para el tema de los próximos capturados o los próximos PPLs que tengamos, ya la Alcaldía nos debe provisionar un sitio, mientras el Berlín, pues ya la Alcaldía tomará la decisión si se le dan las adecuaciones o crea un centro transitorio para estas personas. El hacinamiento que se presentaba en ese lugar fue la principal razón para que se ordenara el traslado de las personas que eran llevadas allí en condición de sindicados. Ya realmente el tema del Berlín era un tema también ya de hacinamiento, el Berlín más o menos está para 40, 50 personas, tuvimos alrededor casi de 120 personas en este hacinamiento, pues el señor procurador regional toma las medidas por una acción de tutela y es por eso que el fallo definitivo es cerrar el Berlín y el INPEC pues asume esta responsabilidad que es la que le corresponde, nos recibe los indicados y ya se está buscando una solución para nuevamente trasladar próximos o futuros capturados. Lamentó que con esta situación se perjudique a los familiares de las personas capturadas, pues algunos de ellos fueron enviados a cárceles muy distantes de la ciudad de Cartago. Sí, claro, porque obviamente fueron trasladados para municipios como Popayán, Jamundí, Cali y obviamente pues la mayoría de estos sindicados eran de Cartago y obviamente ya tienen que asumir otras situaciones para poderlos visitar, pues ya tienen que viajar. De otro lado, el comandante del distrito destacó que en los dos últimos fines de semana no se hayan presentado hechos violentos en la ciudad. Una reducción este fin de semana, no tuvimos hechos que lamentar y el fin de semana pasado pues tampoco tuvimos hechos que lamentar aquí de sangre en nuestro municipio. Esto pues obviamente con los operativos, los apoyos y todas las operaciones que realizamos día a día para mejorar este índice delincuencial aquí en Cartago. Finalmente señaló que los operativos en contra de las personas que están vandalizando los semáforos ya han producido algunos resultados. La semana pasada junto con Secretaría de Gobierno y Sijín se realizaron unos operativos, unos allanamientos a chatarrerías y estos centros donde son acopio de esos elementos, es así como se da captura e investigación de una persona y se recupera una batería la cual fue hurtada de esos semáforos. Decirle que realmente el valor que oscila son 13 mil pesos que lo estaban comprando y es más el daño que se hace, casi la mitad de los semáforos están fuera de servicio. Ya obviamente con eso se le pone coto, se le pone ya un alto a este tema, se van a seguir presentando capturas por el hecho de vandalizar nuestros semáforos y también decirle a la comunidad que cuando vean o tengan conocimiento que una persona nos está dañando eso, nos informe inmediatamente.